1, 2, 3 No lo suelte, no lo suelte en el griega, no lo suelte en el griega, güey Mira el chamoy ahí, güey Ay, mi hijo, qué guay Está bien Ya sabés, cabrón No, hombre, güey, qué sababada, tal vez Hey, qué pedo, amigas, ¿cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo video de Grand Default Online ¡Uh, un glitch! Eso, gracias, gracias, muchos aplausos, muchos aplausos El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer Inmortal, el cual es un glitch muy, muy divertido Pero antes que eso, les quiero decir algo Ahem Perdón, perdón, amigas Lo siento, saben que de repente hago mucha mamada en mis videos Es por eso que me gusta hacer videos diferentes No, simplemente les traigo un glitch y ya, pues ya, gané esto Y no me gusta hacerlos reír en un video, así que ¡Ah, ya! Bueno, en fin, amigas, vamos a hacer esto Es muy fácil este glitch, es súper, súper fácil Esto sirve para cualquier daño, no vamos a recibir daño haciendo este glitch ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando queramos ser inmortales, en ese momento vamos a cambiar de personaje Y simplemente darle que no abandonar Chequen lo que voy a hacer aquí Nos aventamos como Tom Cruise Aventamos, aventamos Y antes de caer al suelo, vamos a cambiar de personaje Le damos rápido que no ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Ah! ¡Me levantó! ¡Uhú! ¿Lo entendieron, amigas? A ver, vamos a hacerlo otra vez muy rápido Les voy a decir muy rápido Es muy fácil, simplemente cuando ya vayan a caer al suelo Estos si quieren sobrevivir de una caída Cuando ya van a caer al suelo En el D-pad Presionan la flecha hacia abajo Cambian de personaje Y simplemente le dicen que no Que no quieren cambiar de personaje Y así de fácil, niggas Así de fácil, no necesitan otra cosa Les va a salir la pantalla de alerta Vas a salir seguro Le dicen, sí, seguro Y no va a pasar nada No va a pasar nada Vean aquí como otra vez me estoy aventando Nos sale la pantalla Le damos que no ¡Y ta-da! Otra vez, como si nada, niggas Esto también sirve cuando nos estén disparando Háganlo Inténtenlo En serio Esto es para ser inmortales Pero simplemente va a servir Para cuando nos estemos defendiendo Es muy fácil Yo les recomiendo ampliamente Que troleen a sus amigos con esto El glitch es muy sencillo Entonces lo que van a ver a continuación Son troleos Que hice a mis amigos Y mamás Espero les guste, niggas Ya saben que yo soy Talen Dejen su like, por favor A ver si podemos postar los mil likes Suscríbanse si aún no lo han hecho Para más asombrosos glitches Y nos vemos Les quiero, les quiero enseñar un truco amigos Ya mira Quieren salir chocón Ya ahí quieren Llevate esta lectura a los rojitos A mi perga wey No, 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 no Quédate wey Quédate la truco Quieren salir y llevar tu verde A ver pues A ver pues Salió mal wey Se aventó wey Se aventó wey Se aventó para caída Ahora yo wey Salió Dígame, te va a ti Dígame Salió mal Tiene a ver Baja por dentro Espero y no te alcance a dar un bazookazo Porque yo ya mamá Sí, ya, ya No me estoy perdiendo de vista Topa hermano Topa eso Tampoco se mame ¿Qué cae esto hermano? Ay, ay, ya Te estoy viendo, te estoy viendo Caes, caes, caes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigos? No mames ¿Cómo haces eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo haces eso wey? Estoy para acá A la ver Cuando vamos Vamos todos a saltar Y antes de llegar al suelo Aprietan Aprietan X y Y Al mismo tiempo Saltan Y antes de llegar al suelo Aprietan X y Y Al mismo tiempo Cámara A las tres saltamos Una Dos Tres Salten Salten así Así nada más Salten así wey Y aprieten X Aprieten X Y Y Al mismo tiempo X y Al mismo tiempo Antes de caer Sí Y Y Y No Ya bueno Ya fuera de mamadas wey A ver Súbenos Checa, güey, cuando se avientan, güey Y cuando se avientan, ves que se avientan Con Y, ¿no? Nada más déjenle sumido todo el tiempo Y, güey, o sea, desde que se avientan No suelten para nada el botón de Y y ya, güey ¿Qué le haces en el plástico? ¿Ves de qué? Ajá, Y, güey, no Nada más déjenle apretado Y, no suelten Y para nada, güey, cámara, nos Soltamos a las tres y acuérdense, no lo suelten para nada Una, dos Tres No lo suelten, no suelten el Y, no suelten el Y, güey Mira el chamoy ahí, güey Ay, Dios, que fly Bueno, Eh, voy a morir Está bien A la cerca No, hombre, güey, que es esa babada, güey Ay, güey, darle cancelar Sube, 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 no, no Sube, güey, sube, güey Por Dios, no lo vergo Eche, mame, güey Jajaja No, hombre, que soy